Mala vida Tú me estás dando mala vida Yo pronto me voy a escapar Gitana mía, por lo menos date cuenta Gitana mía, por favor No lo dejas respirar Tú me estás dando mala vida Cada día se la trae mi corazón Dime tú por qué te trazo yo también Cuando tú me hablas como un cabrón Tana mía, corazón Estás sufriendo Tana mía, por favor Sufriendo malnutrición Me estás dando mala vida Cada día se la trae mi corazón Dime tú por qué te trazo yo también Cuando tú me hablas como un cabrón Me estás dando mala vida Gitana mía, me estás dando mala vida Gitana mía, por favor Por favor, me estás dando mala vida Gitana mía, por favor Mala vida Me estás dando Tú me estás dando mala vida Yo pronto me voy a escapar Gitana mía, por lo menos date cuenta Gitana mía, por favor Tú no lo dejas respirar Tú me estás dando mala vida Cambiaría se la trae mi corazón 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 Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón, mi corazón Gracias.